Una cuestión complicada es que también se piensa de que estas actuaciones no van a ser advertidas por el sistema. Una sensación de impunidad arraigada. Nosotros vamos más rápido que el sistema y de algún modo el magistrado lo decía, bueno, las incapacidades de la fiscalización son consecuencias de que no es posible normalmente, o frecuentemente, o siempre, llegar a tiempo con una solución. Entonces, ahí yo creo que hay algunas ideas de las cuales hacerse cargo. Y evidentemente que el conocimiento que se está alcanzando en esta materia tiene que hacernos el caso, hacía referencia tú al caso chileno, a nuestra antigüedad en esto, tiene que hacernos pensar en la necesidad del fortalecimiento de la administración, del CERVEL, como se está haciendo, y seguramente en un rediseño del Tribunal Calificador de Elecciones o de lo jurisdiccional, de tal suerte que haya una correcta relación, una capacidad de respuesta a lo administrativo. Si hay mayor fiscalización, hay que también tener un tribunal que resuelva jurisdiccionalmente, en fin, con otra capacidad que en todo momento hay que instalar. Tiene que tener diferentes capacidades que tenemos que darle. Y antes de cederle la palabra nuevamente al magistrado Pedro Esteban Penagos, veo también inquietudes en el público, por lo cual les pediría que tuviéramos listos los micrófonos para participar, y antes de ello, de empezar esta ronda de conversación, que por cierto se ha ido muy rápido el panel, casi terminamos, pero creo que es por la riqueza precisamente del debate y de las distintas perspectivas. Magistrado, le quisiera pedir que abundara un poco más también en esta propuesta prospectiva de soluciones, ya identificó muy claramente un problema de tiempos en la coordinación, en lo que se refiere a la fiscalización de los recursos en las campañas políticas. ¿Qué podemos hacer? Y pensando también en nuestras audiencias internacionales, ¿qué aportamos como una propuesta de solución desde su perspectiva? Gracias, maestro Guevara. Déjeme nada más hacer una breve referencia en relación con el por qué tenemos, por ejemplo, en México un tribunal especializado en materia electoral, porque en este país se parte de la desconfianza y no de la confianza, y porque los ciudadanos recurren tanto a los tribunales electorales es que realmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conoce más de 10 mil asuntos por año, y tiene un promedio en tiempo de resolución de 12 días por asunto. Si se fueran a los tribunales ordinarios, a los tribunales administrativos, pues realmente esto resolverían ya cuando el candidato hubiera terminado el periodo para el cual fue electo, entonces no sería pues este un tanto práctico. Cuando mencioné hace un momento de más partidos políticos, desde luego que no me refiero a más presupuesto, ¿eh? ¿Por qué? Porque en México la democracia es completamente cara. Es el presupuesto que se dedica tanto al Instituto Nacional Electoral, a los partidos políticos, al Tribunal Electoral, es vasto, representa un porcentaje significativo pues del haber hacendario del gobierno. No, me refiero a pensar en otras formas de financiamiento. Esto para mí es importante. ¿Qué nos puede ayudar a solucionar el problema pues del no apego a la legalidad de los partidos políticos o, en su caso, de los actores políticos? En México también hemos recurrido totalmente a la transparencia. No hay secreto bancario para candidatos ni para partidos políticos. No hay ningún tipo de secreto fiduciario. Eso está completamente abierto. Lo que debemos de pensar, por ejemplo, para el caso mexicano, ahora que me referí que tenemos un catálogo de sanciones que van desde la amonestación hasta la declaratoria de nulidad de una elección, es revisar si el tipo de sanciones que se aplican son las idóneas para lograr pues que los actores políticos se sometan a la legalidad dentro de los procesos electorales. Para mí la cuestión desde luego es muy práctica y parte solamente del análisis de lo que es un partido político. Yo me pregunto y estoy pensando en voz alta, no estoy adelantando ningún criterio en relación con algún asunto que vayamos a hablar. ¿Qué es un partido político como tal? El partido político es una ficción jurídica que se desenvuelve a través de quienes lo integran, de personas físicas, de representantes, quizá de un presidente, un secretario general y un cuadro pues de directivo del propio partido político. ¿Qué sucede si sancionamos al partido político? ¿Qué sucede si el partido político tiene los saberes necesarios para responder, por ejemplo, a las multas que se le impongan? Pues simplemente que el partido político pues apostará por seguir pagando las multas, por seguir en un momento dado pues aceptando las amonestaciones y no tendrá una finalidad práctica el sistema de sanciones. Lo importante es pensar en la idoneidad, para mí desde luego, en pensar en la idoneidad de la sanción y permítanme ser completamente práctico y en su caso quizá hacer una exposición un tanto ordinaria. Se dice que la sanción o la pena máxima puede ser la pérdida del registro del partido político. ¿Quién pierde el registro? La ficción jurídica llamada partido político. Una institución que está creada en la Constitución como encargada de hacer llegar a los ciudadanos a los cargos de elección popular. Pero quienes lo integran siguen conservando sus derechos político-electorales y como consecuencia pueden crear otro nuevo partido o irse a otro partido. Yo pensaría, con el debido respeto, se trata de un juego político a un símil como un juego deportivo. Pensemos que en México se juega el fútbol y en Estados Unidos, pues, otro tipo de fútbol, pero también hay un símil del que podemos partir. ¿Qué sanciones se imponen en un equipo cuando en un partido de fútbol uno de los actores, uno de los futbolistas comete una infracción? Pues se le saca tarjeta roja, se le expulsa o se le suspende. Pero el partido político continúa, pero el equipo continúa en la contienda, en los demás. ¿Qué podríamos hacer aquí? En su caso, pensando en un sistema, desde luego, de sanciones idóneo. No podríamos pensar en la reconvención del representante del partido político, de los directivos del partido político, en la expulsión o en la suspensión de sus derechos político-electorales. No eso podría ser un sistema sancionatorio más adecuado para que ellos se sometan a la legalidad. El partido político es ficción jurídica, es una persona moral y como consecuencia, como persona moral, pues no le afecta absolutamente nada si tiene los saberes necesarios, el que les impongan las sanciones correspondientes. Pero, ¿qué sucedería si al presidente del partido, al secretario general del partido, al cuerpo directivo del partido, aquel que realmente cometió la infracción porque el partido se desenvuelve, perdón, el partido sí se desenvuelve a través de sus representantes, es al que se le impone la sanción. Y hace rato se habló de la aplicación del derecho penal, para mí sería muy importante el pensar en un sistema sancionador para que, con la finalidad no de sancionar, de someter el juego político, los procesos electorales, a la legalidad y a la equidad. Que realmente el sistema de sanciones estuviera enderezado, no al partido político, o en su caso, no solamente al partido político, sino también a aquellos que lo representan. Y pensar como si fuera el símil, pues, de un partido de fútbol, cuando al jugador se le dice, te expulso o te suspendo por tres partidos. Imagínense si a los actores políticos al candidato lo suspendiéramos por una campaña electoral más o por dos campañas electorales más, cuidaría de no cometer las infracciones que en su caso podría estar pensando sin cometer. ¿Por qué? Porque la sanción es una multa y es superable en el caso. Simplemente estamos pensando en voz alta y creo que es una lluvia de ideas. Muy amables, muchas gracias. Ahora, gracias. Ahora vamos con preguntas, por favor. Veo tres manos en principio. Les pediría que dieran su nombre, la institución y quizá recogemos tres preguntas del público y volvemos al panel. Hi, Jujong Tam from the Law School University of Melbourne. I think Justice Lopez latest contribution raises a very important question of an effective sanctioning system which is who should be subject to the sanctions. And let me draw an analogy. I mean, under corporate law, when a corporation breaks a law, not only is the corporation subject to the sanctions, but directors too in certain circumstances can be subject to the sanctions. And I think we need to sort of think about having a principle of both collective and corporate responsibility as well as a principle of individual responsibility applying to a sanctioning system. and not just in the case of political parties, not just political parties being subject to sanctions, but people who actually have control over the political parties, they are senior officials, they too should be subject to the sanctions in certain circumstances. That's my first set of comments. The second set of comments is really to agree with the many comments made that sanctions are only a part of the solution. It seems to me the question here is not how to develop an effective sanctioning system, but how to develop an effective compliance regime of which an effective sanctioning system is a part of. in which sanctions form a part. Thank you very much. We have another question right there. Just there. Gracias. Buenos días con todos. Jesús Fernández, magistrado del Jurado Nacional de Elecciones de Perú. Quisiera transmitir una inquietud y más que tú una preocupación de la realidad peruana. Es de conocimiento de todos los que estamos aquí. La violencia que enfrentó el Perú durante los años 80, 90 con movimientos terroristas. Llevaron más de 80 mil muertos. Se atentó contra los bienes jurídicos más preciados. La vida, patrimonio, secuestros, libertad, etcétera, etcétera. La pregunta es la siguiente y la inquietud. Estos movimientos terroristas hoy pretenden legalizarse, pretenden formalizarse y justamente la inquietud es a lo que he oído aquí decir el fin de una fiscalización no solo es la sanción sino tratar de apegarse a la legalidad. Primigeniamente uno de ellos con un nombre distinto, Mogadec, pretendió inscribirse al sistema electoral le puso un paralelo porque en sus estatutos se hacía mención a uno de los líderes y criminales más grandes que tuvo el Perú. Esto fue el tema importante para no lograr suscripción. Pero hoy estos globos de antes ahora como correros pretenden volver a inscribirse con otro nombre. es decir, producto entre comillas de esa fiscalización han limpiado todo lo que era posible de objeción para legalizarse y están ahora pretendiendo legalizarse. Yo quisiera plantear esta inquietud para ver en la realidad de quienes están en la ponencia en el panel escuchar una opinión. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta más por favor. Sí, gracias. Mira, creo que bueno, Juan Fernando Londoño de Colombia. Creo que el panel ha abierto digamos una puerta muy importante para las discusiones futuras de este tema y es a mi modo de ver la necesidad de avanzar más hacia un sistema que use más las acciones penales que las sanciones administrativas en el proceso digamos de sanciones a los partidos y me parece muy importante por esto. En América Latina y bueno yo hablo en Colombia en particular el peso de la criminalidad en la política es tan enorme y aquí hay muchos latinoamericanos pensar a cada cual en su país pero digamos se ha vuelto tan sistémica la corrupción la alianza con grupos criminales que en el caso particular de Colombia yo he llegado a la conclusión de que la única sanción efectiva es meter a estos tipos a la cárcel es a lo único a lo que le tienen miedo no hay ningún temor a una sanción a una multa a una a una a una a una eh eh un fin si ese tipo de cosas ya perdieron temor porque simple y llanamente hacen parte del cálculo político si y creo que nuestras sociedades digamos necesitan un eh shock donde realmente salgamos de esta situación generalizada un shock que eh de una respuesta generalizada me encantó digamos la presentación del del magistrado Brito donde digamos aboga por una mejor tipificación de estos temas cuál es el bien jurídico protegido etcétera y cómo sería porque yo creo que si queremos salir de esta situación actual de predominio de la corrupción la alianza con la criminalidad y la impunidad la única forma es avanzar hacia una acción de la legislación penal mucho más efectiva muchas gracias Juan Fernando Kevin por favor gracias Alberto Kevin Casas del diálogo interamericano eh digo me llama la atención me sorprende que ninguno de los panelistas haya mencionado el papel de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación eh para mejorar la posibilidad tanto del cumplimiento voluntario de la legislación como de su aplicación forzosa me gustaría que comentaran eh sobre sobre eso por eso muchas gracias creo que tenemos suficientes provocaciones desde el la audiencia me gustaría si pudieron reaccionar brevemente un par de minutos dan please first muy brevemente thank you thank you for all of these comments and questions especially insightful I want to focus on a theme that unifies these questions and many of the things that we've discussed on this panel context matters it matters a great deal three examples from your questions in our discussion one the propriety of criminal sanctions which you mentioned sir I think it very much depends on context and in some places in times they may be absolutely essential to stop extreme behavior two the banning or exclusion of political parties this is a place where I think context really matters a great deal for some places in some times it may absolutely be necessary to the preservation of democracy to exclude parties who aim to destroy democracy through violent means or who advocate racial religious hatred Germany after World War II is one example Turkey with the Refapartesi many years ago another example perhaps Peru today is another example on the other hand in places like the United States with a great deal of political stability a strong two-party state groups advocating extremist views are simply not not an existential threat to democracy and therefore that kind of remedy would not be justified third example electoral courts specialized electoral courts it really depends on the context and I think Mexico is an outstanding example here in my view the creation of the electoral court was absolutely essential not only because it was essential to create a tribunal with specialized knowledge and professionalization but because of the critical importance of creating an independent judicial tribunal independent of partisan politics that would enjoy wide respect as the tribunal has come to enjoy so an independent electoral court is certainly not the right choice for every democratic country but for some including Mexico it seems to be clear it was the right thank you very much Dan professor Alivisatos please professor Alivisatos thank you Alberto undeniably I would agree that context matters however in this it's exactly the same when we invoke the proportionality principle whenever you refer to context and to the proportionality principle you avoid the debate on principles and that's a difficult part of the discussion there are some issues which context does not matter in my opinion for instance the prohibition of torture or whatever banning a political party try to imagine Ku Klux Klan as a political party I'm wondering if you would use the same approach you used a few minutes ago that is to say the use of violence in the day-to-day action without violence without those crosses those masks and so forth that group would never exist of course you allow it to operate you face it with political means but if it started becoming dangerous on the federal level I remember a Supreme Court judgment that shocked me when I was young the famous Kochi judgment where they are allowed to demonstrate in a Jew city near Chicago with all the symbols of Nazism and so forth and the Supreme Court said they should be allowed and so forth the amount of pain created to those people suffering that demonstration I wouldn't be very I wouldn't tolerate it very easily so I agree with you that context matters however I would like some thorough discussion before we reach the easy solution the easy solution is the proportionality principle and context that's in principle what I believe let me now give you two examples from my personal experience I was very young at the time the example I told before we started and I was participating to the drafting of a piece of legislation concerning the pollution of the sea in Greece we know we have a lot of sea the idea is to provide for a very high penalty administrative penalty whoever pollutes the sea the owner of the ship irrespective of any responsibility must pay and I put a very high sentence then the minister in charge at the time who was an old very experienced politician crossed out three zeros and when I asked him Mr. Minister the penalty the fine is very small it's better to have smallest fines and enforcement than some port authority to become rich because if we leave it they would pay of course they would corrupt it and they wouldn't understand the other issue is clear rules in my country and that's an example I I was with the wrong side however sometimes when the rules are the rules have to be renewed very often and taking into consideration our friend just left new technologies there is a very old rule in Greek electoral legislation elections take place on a Sunday so on Saturday it is prohibited to have any kind of demonstrations any kind of meetings and so forth you may meet in private but not hold you know big it's midnight Friday everything finishes so as to leave people you know some margin of thought and so forth so my client as a lawyer had sent about 150,000 sms messages the word used by the law you are not allowed to send messages on Saturday that guy sent 150,000 sms messages as if he was making telephone calls we won and of course his opponent was saying that he is not allowed to send messages on Saturday we won at the court by saying that that does not disturb you know the tranquility necessary it is as if you ask your wife to make telephone calls to friends and so forth vote for my friend and so forth so we need to take into consideration new technologies I would say that the example of internet and our American friend yesterday said that legislation in the United States was drafted before the entry into force of the new technologies and that I suppose is the case in most of the countries we need to take into consideration very seriously how technological developments thank you thank you thank you very much let us remind the panel just very briefly about the importance of creating an effective compliance regime and also the other side of these new technologies they can also help to comply better with the rules so I think we have some examples about that but please definitely I think technology can help people both become more engaged in political activity as well as understanding the rules and getting more information and that's something that at the FEC we're working on and I know he left but I do want to talk also about its relationship to the ability to enforce the law and I you know you were talking about the SMS messages but it's harder and harder for people to keep information private as we all know because of the internet because of the great reach of social media but other factors and you know in the United States money flows from state to state and we don't know whether it's foreign money and the internet is one possible way in part because disclosures required in state governments too throughout the country at different levels but with more of this information being on the internet I think it's going to be much easier to detect whether people are doing things that are contrary to the law and so it ultimately will be an aid in enforcing law in this area thanks thank you thank you very much for that ministro brito por favor bueno la pregunta que surgió de ese sector a mi me me permite continuar con la idea planteado la cuestión del bien jurídico la necesidad de identificar el bien jurídico en mi criterio lo que debe hacerse después es relacionar ese bien jurídico con el catálogo de los derechos políticos establecidos en las constituciones y preguntarnos si a consecuencia de un ilícito que está afectando esa institucionalidad precisamente estamos legitimados para privar de derechos políticos como consecuencia de conductas de este carácter creo que la cuestión jurídica hay que plantearla de esa perspectiva yo insisto agradezco la pregunta me parece bien hay que hacer esa relación tenemos que darnos respuestas si estamos autorizados frente a esta clase de hechos tan graves arrestar derechos políticos a quienes son responsables de los mismos y ahí hay un razonamiento que de luego tiene que enfrentarse acometerse es largo va a tensionar muchísimas cosas pero creo que no hay más solución que hacerlo porque de otro modo no podríamos justificar la privación de derechos ese creo que es el punto gracias muchas gracias ministro y para concluir la mesa y terminar de responder las inquietudes que también surgieron en la última ronda de intervenciones de nuestra audiencia y que continuarán pero ahora en cuanto terminemos acompañados de un café y resolviendo algunas inquietudes que seguramente quedarán en el tintero por favor magistrado Pedro Esteban Penagos López para mí es muy importante advertir que no hay un sistema idóneo que se pueda de sanciones que se pueda utilizar en todos los países cada uno de acuerdo a sus circunstancias algunos les será suficiente solamente la sanción administrativa a otros quizá tengan que recurrir a un sistema de aplicación de penas de carácter desde luego penal en el caso de México desde luego tomando en consideración nuestras circunstancias me referí a la adecuación del sistema de reformas del procedimiento sancionador y quizá que estas sanciones deberían de estar enderezadas desde luego a los actores políticos precandidatos candidatos y en su caso militantes en relación con la suspensión de sus derechos y no al partido en sí o independientemente del partido precisamente por eso considero que todos los países tenemos circunstancias diferentes yo he estado en algunos procesos electorales o en varios procesos electorales de América Latina y me he admirado en cuanto a que algunos tribunales electorales realmente están integrados con 50 personas y reciben tres o cuatro medios de impugnación parten de la base de la confianza aquí la cultura es interponer medio de impugnación por todo y llegamos a más de 10 mil asuntos haya o no proceso electoral en el año esto desde luego para mí es muy importante señalar se mencionaba que podría hacerse en relación a los movimientos terroristas que se registraron en Perú y que ahora pretenden legalizarse realmente para mí es una cuestión política o de carácter social que tiene que darse una solución quizá hay que poner en la balanza la balanza de la justicia lo que son los derechos político-electorales y la comisión de los delitos porque es de gran trascendencia tomar una determinación de esa naturaleza pero es un problema social de carácter político propio del país en donde nadie va a quedar desde luego contento o un grupo quedará contento y el otro no quedará contento porque como en todo en movimientos terroristas son tanto los agravios que sufre una parte de la sociedad que no puede decirse mañana borrón y cuenta nueva pero por otra parte quizá haya que poner en la balanza seguimos en el terrorismo continuamos en la inseguridad que es lo más importante para nuestros hijos pero no es una cuestión propia de un juez en este momento sino una cuestión política y de carácter social de Colombia se refirió a la corrupción a la corrupción que en un momento dado se registra en los procesos electorales en México se ha recurrido al financiamiento público y el 10% de ese financiamiento a lo privado para no abrir las puertas precisamente a grupos que en un momento dado y hablo de narcotráfico grupos que en un momento pudieran incidir en el resultado de las elecciones de todas formas bien podríamos hablar que se infiltra por ahí alguna parte de ese financiamiento pero cada país tiene una problemática diferente para establecer un sistema de sanciones que nos lleve a la legalidad y a la equidad de las contiendas electorales y con base en ello pues debemos analizarlo realmente yo estoy sumamente agradecido de haber escuchado a los panelistas porque me han enriquecido tremendamente y gracias por su presencia gracias 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 pues como anunciaba al principio del panel ha sido un reto que hemos cumplido relativamente bien en tiempo considerando que empezamos un poquito más tarde pero sin duda con la satisfacción de haber encontrado en la diversidad de las experiencias compartidas algunas posibles soluciones en distintos contextos hablaban de que el contexto importa sin duda importa y me parece que la presencia cada vez más robusta del dinero en la política está vinculado con la preocupación de este panel está vinculado también con tener un catálogo de sanciones adecuadas una institucionalidad muy sólida que responda muy bien a los retos que plantea cada una de las situaciones sean estas de dinero ilícito sean de radicalismos ideológicos etc entonces nos vamos con muchas ideas para discutir posteriormente en un momento más en 10 minutos más continuaremos con la siguiente sesión gracias a la relatora de la sesión a los traductores y por supuesto a ustedes por su participación muchas gracias thank you very much thank you gracias